Fue raro, pero bueno, un par de errores, por ahí lo vi a gusto un poco, a Scalby un poco indeciso y se termina pasando y no puedo hablar, me deja el lugar y después ya no puedo hablar porque estaba él y después Ale también como que pierde la referencia de frenado y bueno, también se pasa, pero mucho más fuerte que nosotros. Yo me paso, entonces trato de seguir derecho por el óvalo para no molestar al resto y resulta que también venían pasados y creo, bueno, se ve que a Ale se le descontrola el auto en el frenaje y bueno, viene con mucha más velocidad que Peluche que yo y nos lleva puesto a los dos y bueno, ahí se produce el golpe fuerte que se dañan los tres autos. Los tres tuvimos un error que fue pasarnos, el tema es que lo que me desconcierta es no saber qué iban a hacer ellos adelante, para dónde salir. Yo creo que, hablé con Peluche, yo creo que si Augusto seguía derecho, los dos doblábamos, ya abortando vuelta, pero Augusto hace una manera para un lado y hace después la otra para el otro. Bueno, ellos por ahí ya en menor velocidad tenían control del auto, yo no.